Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy te quiero platicar sobre una artista mexicana que desafortunadamente con el paso del tiempo no ha sido tan renombrada como Frida Kahlo por dar un ejemplo. Cuando hablamos de Frida Kahlo se nos viene a la mente México, su folclor, su cultura, su arte y todo lo que lleva a la personalidad de Frida. Sin embargo, en mi opinión hay artistas mexicanas que si bien no tienen el mayor renombre deberían de tenerlo igual o a la par de Frida. Y estoy hablando de esta gran artista llamada Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin, que su significado en náhuatl significa perpetuo movimiento o movimiento perpetuo. Y es que ella nace en 1893 dentro de una familia muy conservadora. Su padre era un general, un militar porfirista. Y estoy hablando de una época donde México se sometió a una dictadura pues comandada por el general Porfirio Díaz. Pero quitando esta parte de la historia, Nahui Olin desde muy chica la llevaron a Francia a aprender todo lo que tiene que ver con el arte, la literatura, la poesía, la pintura también. Y desde muy pequeña pues sus maestros identificaron que era una chica muy inteligente. Aprendió a los 10 años el francés perfectamente y también pues todos se sorprendían de su belleza. Era inigualable. Su mirada era hipnotizante. Que conforme fue creciendo pues varios personajes de la época se enamoraron de esta bellísima mujer. Pero más allá de eso, Nahui Olin pues se caracterizó por ser una mujer feminista que luchaba por los derechos de la mujer, por el derecho del voto de la mujer y también porque las mujeres tuvieran sus propias propiedades a su nombre. Y esto lo llevó también a su vida personal porque ella rompía reglas y estándares. Era una mujer que llevaba libremente su sexualidad, su forma de expresarse en todos los ámbitos. Su obra pictórica está dentro de la corriente artística Nike, que se caracteriza por la ingenuidad y espontaneidad, colores brillantes y la libre interpretación. Además de sus múltiples autorretratos que resalta su mirada mística y bella, profunda de sus ojos verdes. Y explotaba también el erotismo y la sexualidad, muy característica de su vida privada. Realizó imágenes típicas de México como parques, mercados y polquerías. Además se inspiraba en su vida cotidiana, plasmaba en sus obras sus diversos romances, como podemos ver en la obra Nahuí y Lizardo en la Bahía de Acapulco. Y entre sus obras de poesía están libros como óptica cerebral, poemas dinámicos, energía cósmica y otros escritos en francés. Sin olvidar mencionar que fue fuente de inspiración para otros artistas como Diego Rivera, que la pintó en el mural llamado La Creación. Y el mismo Dr. Art, quien fue su amante y realizó retratos hermosos de ella. Se dice también que Nahuí Olin rechazó una invitación a Hollywood al considerar solo querían explotar su imagen. Y es que fue considerada la musa artista plástica más bella. Incluso en México fue pionera de la minifalda y pertenece al grupo de las flappers o pelonas por tener cabello corto, algo muy poco visto en la época. Su muerte fue igual de dramática que su vida. La muerte de su último esposo la llevó a la soledad. Se alejó de la vida pública y se dice que para mantenerse a ella y a sus decenas de gatos vendía sus fotografías desnuda cuando era más joven, ya que se había descuidado y se decía que la podían encontrar deambulando en la Alameda y así murió en 1978. Sin duda no debemos olvidarla a esta hermosa artista mexicana que nació en el barrio de Tacubaya, aquí en la Ciudad de México, aunque otros dicen que nació en Veracruz. Como sea, Nahuí Olin sin duda quedará en la historia del arte y sus bellos ojos serán inmortales. Y como diré siempre, no todo es Frida Kahlo.